En solitario, la punta es merengue, Bruno. Jorge, ya me encuentro con Eison Flores. ¿Cómo se asume esta victoria que ha costado bastante? No, partió malo para nosotros. Fuemos, creo que, no pudimos jugar de la manera que siempre jugamos. El rival hizo lo suyo, nos cortó espacios y creo que vino a hacer su trabajo. Igual, no nos vamos contentos porque esta victoria podíamos hacer más cosas iguales. ¿Por qué nos hizo un buen partido, Eison, ya que reconoces lo que estás diciendo? No, el equipo rival hizo lo suyo, cortó espacios, cortó los espacios por dentro. Tuvimos, como momento, salida por fuera, pero también lo estaban cortando. Y creo que el equipo rival jugó bien también, tuvo sus ocasiones y no las concretó. Pero igual esta victoria nos viene bien para poder mantenernos ahí arriba. Y un partido que generaron pocas situaciones de gol también. Sí, pocas situaciones, no tuvimos muchas. Y bueno, hay que seguir trabajando para el próximo partido ganar de la mejor manera. Gracias, Eison. A ver, gracias, Bruno. Estamos con Mario Pelarde, la tuviste, ¿no? Hiciste, como decía, el flaco Malasquez, lo correcto. Pero la bola no cierra, finalmente. Sí, una pena. No pueden empezar el partido. La tuve ahí, lamentablemente la fallé, pero bueno. Igual creo que vale el esfuerzo de los compañeros. Lastimosamente no se pudo, pero bueno, queda seguir trabajando para salir de la ubicación donde estamos. ¿Hoy se van con bronca más allá del resultado por la expulsión de Rentería? Sí, yo creo que no era para expulsión, ¿no? Era una pelota en el aire que él iba con la cabeza también. Pero bueno, ya está. No vamos a reprochar nada al árbitro. Ya está, ya cobrado. Ya perdimos. Solo queda trabajar. Y como te digo, seguir trabajando. Ahora se viene un partido local. Esperamos ganar para salir de esta ubicación. La situación es apremiante, ¿no? Están décimos, antepenúltimos, a pocos puntos de los últimos en la tabla. Es momento de un despertar al equipo. Sí, sí, yo creo que el esfuerzo que le hemos puesto, las ganas. Yo creo que si seguimos así vamos a salir de esto. Visto. Gracias, Mario. Muchas gracias. Jorge. Sí, lo escucho. Ya me encuentro con Trauco. ¿Cuánto costó hoy día conseguir esta victoria, no, Miguel? Sí, sí, costó mucho. Sabíamos que Comercio jugaba muy bien. Era un equipo del cual no podíamos confiar, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se pudo sacar los tres puntos. De este punto de vista, ¿hoy por qué la UNO hizo un buen partido? Sí, hicimos un buen partido en el primer tiempo. En el segundo nos dejamos estar. Por ahí nos confiamos un poco por estar con un hombre de más. Y bueno, creo que eso nos costó mucho en el segundo tiempo, ¿no? Tal vez, este... No, trataremos de mejorar en ese aspecto. Bueno, lo importante es que los tres puntos se quedaron acá en casa. Y una semana más como líderes de la Copa Movistar. Claro. Esa tranquilidad es única, ¿no? Pero bueno, hay que aprender a mantener los partidos y tratar de ganarlos con mucha más calma ahora. Miguelito, gracias. Que decía, yendo muy bien. Escucharon a Trauco, muchachos. Bien, correcto. Nos vamos al campo con Corcuera Valdivieso. Corcuera Valdivieso, un león en la cancha a pesar de su talla. Y hoy se está viendo molesto en la cancha. Más allá del tema de la derrota, hablábamos en el reinicio del partido, era por el tema de la expulsión de Rentería, ¿no? La forma, ¿cómo se dio? La forma en que se expulsa. Pero más que todo, la molestia de que ya son seguidas de partidos en el cual no aprovechamos las ocasiones que tenemos. Contra Ori, estuvimos más de cinco manos a mano, no aprovechamos. Hoy tuvimos para clavarla antes de que ellos nos hagan el gol, no lo aprovechamos. Tuvimos en la última jugada, no lo aprovechamos y seguimos con esa falta de efectividad. Nos está pasando la factura, pero creo que este equipo está jugando bien. Todos los partidos lo estamos jugando bien. Como le dije a los muchachos, estamos en el casi. Y el casi acá no sirve. Entonces tenemos que mejorar mucho y hay que seguir trabajando. Porque de la forma en que perdemos es mucho más doloroso de la forma en que nos vamos de las canchas. Pues no empatando, perdiendo. De la forma en que metemos, luchamos. Desde el primer tiempo jugando con diez hombres de la manera que hemos corrido todos los muchachos. Terminamos muertos y nos vamos con un resultado negativo. Que creo que para nosotros, por lo que hicimos dentro del terreno de juego, nos merecemos un poquito más, ¿no? ¿Por qué el equipo está mostrando esa cara, una cara falsa? Porque Comercio siempre ha sido protagonista en estas últimas temporadas. Sí, sí es cierto. Pero lamentablemente no se nos está dando lo que queremos. Como te voy a repetir, el equipo no está jugando mal. El equipo está jugando bien. Yo creo que el equipo está jugando bien. Hoy hicimos un partido, creo, en el cual la uno jugaba los partidos que jugaba normalmente a los contragolpes. Les cortamos todas las salidas. Tapamos, tapamos a los delanteros. Creo que hasta el momento en que estaba Renquifo estaba muy bien tapado. Que era la preocupación de nosotros. Rúdidas lo anulamos hoy día. ¿Hicimos un partido controlado el partido? Sí, el partido totalmente controlado. Hasta que suceda la expulsión que yo te dije a ti que no puede ser de esa manera. Es lamentable que perjudiquen esto. Pasó en la tarde con San Martín, que la anula un gol. Pasó con nosotros, que nos echan un jugador en una jugada muy fortuita. Porque es lamentable que choquen de esa manera. Es cierto, pero es una jugada que no ven los dos. Y le saca la maría y con 10 hombres. Y el árbitro que tome conciencia de la manera en que corrimos este equipo. Y no nos merecemos esto. Pero ya está hecho. Luchamos, metimos y lamentablemente las ocasiones de gol que tuvimos no las aprovechamos. Porque la U no tuvo claras hoy día. Nosotros sí tuvimos, creo, mano a mano. La U no tuvo mano a mano como si lo tiene todos los partidos. José, gracias. Listo, gracias. Adelante, Jorge. Listo, gracias. Gracias, Carlos. Gracias a Bruno. Bueno, vámonos con el resumen, por favor, del compromiso. Esta victoria de la U, ajustada y hasta en peligro, me parece, en alguna posibilidad sobre el final del compromiso. Pero que termina dejando a la U como único puntero del campeonato flaco. A mí me deja tranquilo de la lectura que le dan los jugadores en el terreno de juego. Entrevistan a Loreja Flores y dice que no hicieron un buen partido. Efectivamente, no hicieron un buen partido. Entrevistan a Corcoerita. Efectivamente, Corcoerita manifiesta exactamente lo que venía aconteciendo. Quiere decir que lo tienen claro. Lo tienen claro. La U, el primer tiempo, como en gran parte del partido, manejándolo, controlando, dominándolo. Pero sin cerrarlo, sin matar, como se dice en el fútbol. Y eso, con un 1-0, frente a un equipo que en la segunda etapa suma metros, que tiene un técnico que ve bien el fútbol. Gana metros, sigue con el mismo bloque y a partir de ahí, espera sus oportunidades. Las oportunidades, que lo decía Corcoerita, generan, las presentan, pero lamentablemente no terminan por meterla. Y un partido, cuando no la metes, acabas con esa frustración, con esa desazón que muestran los jugadores de comercio. Saber que más o menos pelearon el partido, que lo manejaron, acorde a las circunstancias, hay que tener en cuenta que estaban con 10 hombres, pero que sin embargo no les alcanza para llevar sus resultados positivos. La posición en la tabla de comercio complicada. La U, yo creo que lo más importante para esta noche, amigos, los tres puntos que se lleva. Porque eso, eso es importante para un equipo que no juega bien, pero que sin embargo está en la punta, consigue tres puntos, repito, que son trascendentales para las pretensiones que tiene y que le dan la tranquilidad de seguir mirando desde arriba a aquellos que le vienen respirando la nuca. Sí, correcto, ¿no? Medíamos el gol de Balvin y después las posibilidades como esta, ¿no? Velarde que llega tarde, la anticipación de Cácea y una de las posibilidades que se le presentaba a este comercio. No tuvo mano a mano, pero sí tuvo este tiro libre la U, en donde llevó, digamos, riesgo sobre el pórtico de Bananarres. Y yo decía en la transmisión, Jorge, que la U no daba la sensación de dominar el partido y de terminarlo en el momento que desearan. No, se fueron difuminando las intenciones, fue apareciendo mejor comercio al punto que definitivamente, las dos situaciones más claras como esta que genera Velarde, porque el enganche que hace hacia adentro lo deja sin nada que hacer a Benincasa que cerraba. Y después cuando aparece Cácea, le pega borde externo, él no maneja la pierna derecha correctamente, le pega borde externo de pierna izquierda y la pelota no termina de cerrar. Bien lo que hizo, lamentablemente no fue perfecto. Bien, ahí están los remates directos, 4 de la U, 5 desviados, 17 faltas, 2 amarillas, 10 tiros de esquina, 3 fuera de juego, 57% de la posesión del balón de la gente de la U. La visita tuvo 3 directos, 6 desviados, 15 faltas, 5 amarillas, 1 roja, ¿no? No intentó el reencontre fuera de juego, la pelota más para la U, que termina ganando el partido, sin convencer quizá, pero termina consiguiendo 3 puntos importantísimos que les permiten seguir siendo el puntero del campeonato y con un partido menos todavía frente a Melgar, el que tendrá que saldar sobre el 5 de mayo. Que nos vamos, nos vamos.